A principios del siglo XX, don José Guadalupe Posada dibujó el rostro de una mujer con sombrero negro de alancha con los ojos profundos y tristes y una boca muy bien perfilada Garbacera le puso de nombre a la dama de triste mirada Pero Diego Rivera fue el hombre que le puso de nombre Catrina le vistió del arduo y traje blanco, le metió en sociedad con la gente y sombrero con plumas divinas ¡Ay Catrina! Vamos juntos para aguas calientes Celebremos el día de los muertos Llévame hasta el terror de la muerte ¡Ay Catrina! Déjame que conozca tu rancho Donde tienes los hombres valientes que se fueron de ti enamorando Y a mediados del siglo XX, don Rivera le hizo importante Le pintó en el mural más hermoso con estola de plumas gigante Con los ojos negros y profundos y una boca grande y sonriente Hoy Catrina es la calavera, más hermosa y la más importante Porque Diego Rivera fue el hombre que le puso de nombre Catrina Le vistió del arduo y traje blanco, le metió en sociedad con la gente y sombrero con plumas divinas ¡Ay Catrina! Vamos juntos para aguas calientes Celebremos el día de los muertos Llévame hasta el terror de la muerte ¡Ay Catrina! Déjame que conozca tu rancho Donde tienes los hombres valientes Que se fueron de ti enamorando ¡Ay Catrina! Vamos juntos para aguas calientes Celebremos el día de los muertos Y llevamos el cerro de la muerte ¡Ay Catrina! Déjame que conozca tu rancho Donde tienes los hombres valientes Que se fueron de ti enamorando